Yo te quiero Mucho más que tres lunas atrás Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero aunque hay decirlo este de más Yo te quiero Te quiero hasta el revés y yo te quiero Quieres que me haces ser alguien mejor Te quiero veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a regresar en la academia Palabras para ver quién me las premia Así que el mundo da dos palabras Te quiero mientras tuve que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero De quién sabe a quién te refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Es que te quiero con nada más Yo te pico duro como acero Esos que se guardan la emoción Yo primero muerto que no te quiero Decí antes de hacerte esta canción Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero No voy a regresar en la academia Ahora me empiezan a ver quién me las premia Si este mundo cabe en los palabras Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera De guardarme de tus enemigos Te quiero porque si es como te quiero ¿De quién sabes bien a qué me refiero? A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y no estás Te quiero y no estás